Hola a todos, hoy os traigo otro video de noticias que esta vez es de Grip 2 gratis en PC esto no interesa porque creo que es del nuevo juego y demás entonces vamos abajo de todo, ya que te pone por otro lado hasta las 7pm, 6pm canarias de mañana 22 de mayo podes descargar el Grip 2 de forma completamente gratuita desde Steam así que nos vamos de aquí, le damos click al enlace que nos va a llevar directamente a Steam esperemos que se cargue venga Steam tu puedes, vamos Steam, confía en ti y ahí estamos, innovamos aquí y como podemos ver 100% y listo, le dan y ya con su registrándose ya tendrán el juego completo y eso es todo por este video, un video cortito solamente para informar de que estaba el Grip 2 gratis, también que es poco tiempo porque hasta mañana pero bueno, suerte al que vea este video así que bueno, nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!